Sergio Delgado Belandia hace dos años ha emprendido una misión, la búsqueda de su madre Rosalba Belandia Salazar, quien desapareció el 14 de junio de 2022 en Piedecuesta, Santander. Ella abrió la puerta de la casa sin llevar bolsos, sin llevar celular, sin llevar llaves. Ella simplemente por un diagnóstico psiquiátrico en la ciudad de Bucaramanga, en el municipio de Piedecuesta, caminó aproximadamente 20 kilómetros hasta un pedaje y de ahí ella desaparece. A lo largo de este tiempo, este joven no ha perdido la esperanza de encontrar a su mamá con vida, recorriendo toda Colombia y hasta parte de Ecuador en su afán por hallar respuestas. Cuando mi mami se pierde, pues lo primero que yo hice fue empezar a buscar en el barrio, en el municipio, pero pues al ver que ella no aparecía, pasaba más de una semana, yo decidí empezar a recorrer el departamento de Santander y luego de empezar a recorrer el departamento me desplegué por todo el país. Entonces ya son 13 departamentos buscándola y prácticamente medio Ecuador por pistas que han llegado. Rosalba, quien enfrentó un cuadro de depresión durante la pandemia, fue vista por última vez a través de cámaras de seguridad en un peaje cercano en junio de 2022, pero a partir de este momento su rastro se desvaneció. A pesar de los esfuerzos iniciales de las autoridades, que incluyeron búsquedas en ríos y otras áreas, Sergio se ha visto obligado a tomar la iniciativa en la investigación, proporcionando pistas y seguimiento de posibles avistamientos de su madre. Ahorita inclusive voy por una pista a Medellín y le pido pues a las personas que identifiquen de pronto este rostro y que puedan ver esto a nivel país o hasta donde puedan ver este video o esta entrevista, les pido por favor se graben el rostro de mi mami y de pronto sea usted el que me dé la noticia de ella, que usted se familiarice muy bien el rostro de ella, las características de ella y así ella se haya bajado de peso, así ella haya cambiado de pronto, no sé, haya cambiado un poco porque puede que haya cambiado, usted me dé razón. Con un profundo dolor que lo acompaña, Sergio ha utilizado su voz y su tiempo para elevar el caso de su madre, organizando eventos y caminatas en sus redes sociales. Hoy se encuentra en Barranca de Armeja y solicita ayuda a la comunidad que lo apoye en esta búsqueda, ya que reciente información indica que su madre podría estar en Medellín. Hoy a las 4 de la tarde quiero que me acompañen en un parque que le llaman El Descabezado, en este parque quiero que usted traiga su moto, quiero que usted me acompañe a hacer una caravana por todo Barranca de Armeja, quiero que todas las personas de aquí, de este sector, conozcan el rostro de mi mamá, es lo único que quiero, mi norte es darle un abrazo a mi mami, y yo sé que aquí muchísimas personas quizá no conocen el caso, por eso quiero, como voy de camino hacia Medellín, quiero que por favor me acompañe, venga a las 4 de la tarde y quizá también hagamos una oración por este reencuentro y que ya sea este año en nombre de Dios, mis redes sociales, mi mamita aparecerá, ahí están las fotos, videos, todo lo que usted pueda ayudarme a compartir de ella a los 53, a los 54 años, y mi número de celular, el 321-367-0761, si de pronto usted llega a tener algún conocimiento, le reporta a las autoridades, lo que sí les digo, si la llegan a ver, si usted tiene la dicha de verla, reténgala, no le pierda de vista y pues la idea es encontrarla, que usted me dé razón. Sergio realizará una reunión en el parque Camilo Torres a las 4 de la tarde, donde busca que los barranqueños lo apoyen y espera que se solidaricen con su causa, y así poder hacer realidad el tan anhelado abrazo que le ha sido esquivo por más de 2 años.